¡Suscríbete al canal! 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 Me están sudando las manos, ¿cuánto tiempo? ¿Fa 5 minutotes? No hemos hecho nada, no hemos hecho nada, vente de pinche didi, todo dice que te va a poder rifar aquí, vientos, que está bien concentrado, está muy peligroso todo este business, hágala, 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 vientos, cuando pasemos todos los calles estaremos listos para enfrentarnos al gran jefe, ay vientos, vamos bien, vamos bien, excelente, clarines, clarinetes, así, tranquilos, tranquilos, llevamos prisa, bueno sí, algo de prisa, vientos, ay wey, me estampeí como imbécil, ah, la mamada, que nada, que sirvió traer al didi hasta acá, le mataron en putiza, vientos, 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 no wey, ah, no mames, wey, que pedo, ahí está alguien cabrón en esa persona, bien, pues bien, 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 ay, la cagué ahí, vale a cagar ahí, vamos ya, rapidito, ya sé que voy a morir, así que vámonos rápido, tío, rápido a mi muerte, qué pinche positivo, renegado, es a huevo, puto huevo, estoy soltando antes ahí, wey, y en la vereda, no quiero ahorrar la pieza, vientos, 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 y vientos, bien, bien, llegamos ya a la zona peligrosa, pieza, llegamos al primer tesoro, yo pensé que era, ah, bueno, en el uno eran unas bolas, ahora, no sé que sean, vientos, agarramos la primera, y tres piezas, excelente, ujú, venga, wey, como sufrí en ese nivel, oye, según yo iba a morir, no, mataron muchas veces en la zona así muy estúpidamente, estuvo dificilillo, estuvo difícil, la neta, que lo niego, estamos en la primera, es una religia misteriosa, con siete, siete, para descubrir todos sus secretos, muy bien, vamos al siguiente mundo, aquí está el segundo, rivales de rebote, bueno, vamos a echarle un poco de ganas, ya saben todas las veces que me están mati mate, como aquí está, este pues lo voy a eliminar, probablemente deje unas dos o tres veces donde muero, y ya, las demás, ahora sí, ahora sí, vamos a darle, para que pues no sea tan largo el video, y pues no estén aburridos, viendo como están mate mate, como aquí está van a matar, verga, aquí hay que andar saltando, en la cabeza de los bugos, con esta rolita pues como que, o nos inspira, iiii, iba bien wey, iba bien eh, iba bien, nos inspira con esta rolita, así que súbele por favor, hay que estar acá, todo lo que has aprendido en todo Donkey Kong, ah, ah, que, 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 que dijiste renegado, no has aprendido nada, has jugado casi todos, muy bien, muy bien, chale, pues se llama rivales de rebote, porque, mames otra vez cae en medio, los dos imbéciles, ohhh, Tu 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 tu, tu 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 tu, tu 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 tu. Unos tiranos, unoс por uno, excelente, excelente, excelente Bien, vamos bien No, güey, ese no llegó ¿Cómo que no llegó ese campeón? Está bien, cabrón, porque A mí me Me pone nervioso esto de andar saltando Para que sienta que me voy a ir de paso Para que no voy a llegar O así Y eso lo pueden ver En un capítulo de Donkey Kong Country Donde Están mati-mate en una parte de una llanta Y me paseo Ya digo, me puedo, me paso Bueno, ya agarramos otra pieza Estas piezas son como 5 No, en cada nivel son 5 Ah, no, agarramos 2 Hemos agarrado 2 Bueno, pa' de 9 Chia, chia Dientos No mames Lo que le digo Que se pasa el maldito mono de mierda Es una rebeldita mamada Chua, chua, chua Chua Vientos Ya agarramos esta pieza, así que No mames No mames Güey Ah Vámonos 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 Ya cuando salto 2 veces arriba El amor es como tengo que saltar ya de volada Con los manditos pingüinos Vientos y vientos Vientos y vientos Vientos y vientos Vientos y vientos, bananitas por donde sea. Se pasaron estos compas haciendo estos niveles tan difíciles. Se pasaron estos compas haciendo estos niveles tan difíciles. Y largo, está bien largo. Comprado para el primero, está muy largo. Vientos y vientos, ay wey. ¿Llegamos al final? Sí. ¡Milagro! Agarranlo ya por favor. Agarré todas las piezas creo. No mames, después de como, que si eran dos horas. Agarré la técnica para ilustración y diorama desbloqueado. Diorama desbloqueado. Agarré la técnica. Agarré la técnica. Así que voy a conseguir todas las piezas de todos los 2K también. A ver. Contando dioramas. A ver, dioramas. No mames. No mames, agarré este. Ahora voy a agarrar el primero. Agarran todas las piezas. Y bueno gente, espero les haya gustado. Dejen su comentario. Escribanse para más. Esto fue Donkey Kong Tropical Freeze. Pues si me tardé un buen rato. Pero pues bueno. Ya estoy. Nomás verán unas veces que ya. Unas 3, 4 veces que me maten. Y ya después cuando lo paso ¿no? Pero bueno. Vamos a ir hacia una sabana soleada. Donde va a estar el tercer. ¿Qué? ¿Cómo se llamaban? Esas reliquias. No sé. Esas cochinadas. Que ya me tienen muy estresado. Bueno. Espero les haya gustado. Dejen su comentario. Saludos. Chao. Chao.